Onda Cero, el 100 del sureste. Amigos, lo que hacemos en este instante es abrir nuestro tiempo de radio dedicado a los mayores, con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Abrimos un tiempo de radio informativo para nuestros mayores y también, evidentemente, abrimos un tiempo de radio informativo para los familiares de nuestros mayores, que es con el patrocinio de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Y es que sabía usted una cosa, es que no queremos que estén solos. Llevamos muchísimos años, muchísimos años, diciéndoles que no queremos que estén ustedes solos. No queremos que estén ustedes solas, están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida es Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Nuestros mayores lo han dado todo por nosotros. Pues entonces, ahora es el momento en el que nosotros tenemos que dar todo a nuestros mayores. Y el todo se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Apunte usted la dirección. Carretera Antigua de los Molinos 11, en Cercedilla. No se asuste que Cercedilla está a la vuelta de la esquina. Carretera Antigua de los Molinos 11, Cercedilla. La mejor Residencia de la Tercera Edad, por ejemplo, de la zona noroeste de Madrid, se llama Mirasierra. Si usted llega a Cercedilla, a este pueblo lleno de paisanos fantásticos, usted pregunta, oiga, la Residencia. Y le indican a la primera porque lleva muchísimos años. Residencia de la Tercera Edad Mirasierra, en Cercedilla. Vámonos hasta esa preciosa localidad de Madrid en este momento y voy a presentarles a su responsable, que es doña Emilia Cortés. Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida. Estupendamente, como todos los lunes, ya sabes. Aquí la dinámica del lunes está, diríamos que ya como parte de nuestra vida. Es tomar el servicio por la mañana y ir desarrollando la semana según los procedimientos que haya que ir rectificando. Porque no es un café con leche para todos. En una residencia tenemos que tener en cuenta lo primero de nuestros, diríamos, residentes. Es su carácter, su forma de vida, cómo quiere que le atiendan. Bueno, si quiere que le llame Pepito o le quiere que le llame Don José. Todas esas cositas y sus caprichitos, sus cositas de la comida. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Es una cosa tan cercana y tan, diríamos, vigilada. Sabes que la directora es exageradamente vigilante. Entonces, tienen cada uno lo que necesitan, lo que desean. Porque muchas veces dicen los mayores, tienen muchas manías. No, para ellos no son manías, son necesidades que hay que cubrírselas. Por lo tanto, mira, tenemos una armonía, tenemos la residencia siempre llena. Pero mira, cuando llega uno nuevo, lo presentamos, se dice de dónde viene, le aplauden, le hablan todos ya. Se encuentran como ser la estrella del lugar, ¿no? Y luego ya van haciendo sus amistades, que para eso se preocupan las terapeutas. Lo mismo la de mañana que la de tarde, de que hagan sus amistades según cada uno es. El que le gusta hablar mucho, pues con el que le gusta hablar mucho. El que no quiere que lo molesten ni se metan en su vida, pues con aquel. Por lo tanto, son muchos detalles que con 46 plazas se pueden hacer. Y luego el apoyo de la doctora, que es vital. Está aquí prácticamente, vive en el chalet de al lado y está prácticamente integrada como si fuera una auxiliar. Está todo el día, a todas horas. Pasa su consulta por la mañana, le dedica toda la mañana a ellos. Y luego está en aviso, por si surge algo, que ya sabes, ellos traen muchísimas patologías que hay que vigilar y que son todas importantes. Y importantes para cada uno de ellos y para nosotros también. Por ejemplo, los diabéticos hay que tenerlos muy vigilados. Las personas que no tienen apetencias de nada, ni de comer, ni de relacionarse, ni de nada. Pues eso, o sea, hay que trabajar mucho con ellos. Y luego tú dices que informamos a los familiares. Siempre digo que, es una cosa que la llevo yo siempre en la mente, que siempre pensamos en los problemas del mayor. Y no pensamos en las maravillosas familias que no tienen más remedio que llevarlos a una residencia. Porque no tienen otra solución. Porque el anciano ocupa mucho en una casa y dirige el plan de la casa. Si el anciano está atendido, está dirigiendo todo el plan de la casa. De los niños, de los maridos, de las mujeres, de todo. Porque, no sé por qué, fíjate, son unos ancianos que fueron niños de carencias, por la edad que tienen, ¿no? Y ahora son tan exigentes. Yo no me lo explico. Y digo yo muchas veces, nadie piensa en el cuidador. Siempre pensamos en el cuidado. Y es muy importante. Nosotros tenemos familias buenísimas que cuando vienen en la primera visita, después de ingresar, dicen, este es mi padre o este es mi abuelo o este es mi madre, porque han cambiado en su forma de ver las cosas, de saber apreciar que lo que han hecho sus hijos por su bienestar lo tienen conseguido. Y, por lo tanto, fíjate, eso es labor todo, desde la que limpia hasta la doctora, en cocina, en todo. Es que es eso. Cuando te dedicas a un, a un, lo que sea, cualquier gremio, o amas el gremio, o desde luego no vales, como profesional de ese ramo. Y aquí ya sabes que Rocío es muy exigente cuando viene una persona nueva, me refiero a empleados, ella la tiene muy controlada y ve si da la talla que ella quiere, en el sentido afectivo y respetuoso para los mayores. Se merecen todos, que es que se merecen todos. Siempre tú lo dices y cada vez que dices tú eso, te doy toda la razón. Los que vengan ya dentro de diez años ya es otra cosa, pero los de ahora, los de ahora se lo merecen, vamos, todo el afecto, el respeto y la asistencia. Y luego hay personas que, por ejemplo, vienen y son unas personas que han vivido solos, que han vivido en carencias, en celosos a sus armarios, a sus cocinas, a sus cosas, y les cuesta. Pero eso en manos del personal está de que esa persona no tenga el recuerdo de la casa como mejor, ¿no? Que valore que lo que tiene ahora es lo que necesita. Y cuando dicen por ahí que los han maltratado, ellos también maltratan al personal, ¿eh? Y el personal tiene que ser respetuoso y no entrar en el... Por ejemplo, esa persona tiene sus frustraciones. Por no entrar en las frustraciones de ese señor o de esa señora. Y que irlo paliando y de la mejor manera. Que sea la convivencia perfecta, como es aquí. Es curiosísimo la armonía que hay. No se oye ni una mala contestación ni nada. Es una cosa como mejor que una familia. Porque una familia quiere uno ver la tele, le da gritos al otro, el otro quiere hablar por teléfono. Es una casa... No tiene nada que ver con la residencia nuestra. Es eso, toda armonía y todo alegría y sonrientes. ¿Eso? Conseguir eso es muy difícil. Pues sí, la verdad es que eso se consigue a través de los años, ¿eh? Doña Emilia, porque llevan ustedes ¿cuántos años en residencia de la tercera edad de Almira Sierra? Hemos hecho ya los 31. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros, lo mismo cuando estaba yo en el cargo, porque ahora soy la suplente. Me llaman la madre fundadora. Porque claro, hay señores que están aquí que estaba yo con el uniforme todavía. Hay personas que llevan aquí muchísimos años. Que vinieron por la soledad, por no saber quién le entra por la puerta. Que tienen llaves de ellos, la vecina, el otro y el otro y el otro. Pero esos son los que tenemos nosotros, antiguos. Y vinieron perfectamente y aquí están. Y hay personas que las ven y parece que es una visita que viene, de arregladitos y de apañados que van. Ellos no llevan corbata, pero llevan ropa de espor de manera que van tan modernos. Y ellas con su pañolito, su peluquería. Es que es que les gustó verlas. Y muchas señoras hay aquí que parece que vienen de visita a ver a alguien. De guapas que están. Por lo tanto, te digo que es eso, vigilancia. Y que el personal va a ser el responsable. Y que amé su profesión. Porque si no amas su profesión, lo mismo en esto que en lo demás no funciona. Pero en esto, más que en nada. Además, residencia de la tercera edad, Mirasierra, amigos oyentes, es una residencia que es, como ya se puede usted imaginar, legal y autorizada. Y tiene 48 plazas. En este mes de mayo, ¿tenemos alguna plaza libre hoy por hoy, doña Emilia? Tenemos esa plaza que tenemos para las emergencias, siempre. Y luego tenemos la enfermería, que la tenemos siempre libre. De esa manera, alguien se pone malito y hay que ponerle sueros o medicación específica, controlada, y viene a esa zona. Cuando mejora, se vuelve a su habitación. Cuando sale de la habitación para la enfermería, no lleva nada, nada más que su cuerpo. Entonces, su armario se queda y su plaza se queda sin tocar. Y cuando mejora, vuelve otra vez a su habitación. Y esas son con las que nos manejamos. Porque cada día está habiendo más problemas en el sentido de ingresos urgentes. De las tonterías de las casas, hijo mío. Las caídas, los fuegos, los atracos. Los olvidos. Es que están, de verdad, de verdad, pobrecitos míos, como digo yo. Y no me gusta decir esta palabra, porque para mí son los más grandes. Pero de vivir en un ambiente de respeto, de eso, porque su niña y su juventud transcurrió en ese ambiente. De no meterte con nadie y ahora todos, todos, libertad, expresión y lo otro y lo otro. Y el apropio de las cosas. Pues están con miedo, están en casa, están con miedo. No saben quién, porque, por ejemplo, hay unos sistemas en los domicilios que tienen llaves en ciertos sitios. Que hoy va fulanito, mañana va menganito a hacerle sus servicios. Esas llaves están controladas, claro, pero para ellos no les da seguridad. Yo te digo esto porque es lo que nos cuentan. No es porque lo haya vivido, ni me quiero meter en los sistemas que implantan otras personas. Cada uno es muy libre de hacer lo que crea conveniente. Pero a ellos no les da seguridad. Eso de que metan la llave en la puerta y no saben quién viene, si realmente es el que tiene que venir, les crea muchísima inseguridad. Bueno, pues doña Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le enviamos un saludo cordial. Nos ha hecho usted un reportaje fantástico de residencia de la Tercera Edad Mirasierra. Y que pase usted y todos los profesionales y todos los mayores un feliz San Isidro por adelantado. Ay, sí, San Isidro. No vean la que tiene liada. La que tiene liada porque las terapeutas son majísimas las dos. O sea, inventan lo no inventado. Y no vean las cosas que hacen. Han hecho ahora, en la semana del libro, han hecho el principito. Tú no te puedes hacer una idea cómo han sacado cada uno su papel. Con el micrófono, moviéndose. Bueno, 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 bueno. Graciasísimo. Y ahora están con San Isidro. Lo tienen todo. De farolillos, los salones de farolillos. Bueno, bueno. Y luego no solamente los aspectos que tú ves, ambiente discotequero, como decimos aquí. No, es vivirlo. Se toman las cosas que se toman en San Isidro. Y además, todo mejora. Cada año mejora. Tú dices que cuentas que nosotros llevamos los 31 años mejorando. Porque cuando abrimos nosotros no existían ni las normativas de residencia. Puedes imaginarnos el cambio que ha habido tan tremendo. Entraba la licencia de apertura, entraba por hostelería. Porque todavía no había las normativas. Pues tú fíjate las reformas que ha habido que hacer. No paramos. No paramos. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Que aunque no vayáis a las vichillas. Porque ahora ya también, como dicen ellos, está muy complicado ir a esos sitios. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Un abrazo para todos, doña Emilia. Gracias, gracias. Hemos hablado, amigos oyentes, con doña Emilia Cortés. Responsable de residencia de la tercera edad Mirasierra. En este reportaje que hacemos semanalmente lunes a lunes, donde les contamos, amigos, las actividades de una de las mejores residencias de la tercera edad. No solamente de Madrid, sino de España. Se llama residencia de la tercera edad Mirasierra. Cercedilla, apunte usted. Carretera antigua de los Molinos 11. Viejo, mi querido viejo. Carretera antigua de los Molinos 11. 91 852 0314. 91 852 0314. O www.residenciamirasierra.com El 100 del sureste, Onda Cero.